Los gatos absorben la mala energía, este tema fue muy controversial en uno de mis videos, así que daremos respuesta a esta pregunta, los gatos son animales poseedores de un comportamiento único, y tan es así que son muchos los mitos que rodean a la especie, sin duda alguna los gatos tienen la sensibilidad muy desarrollada, y esto influye directamente en su forma de relacionarse con su entorno, y te preguntarás, ¿eso significa realmente que perciben las energías de las personas? Pues a menos que sea su Saiyajin no exactamente, ya que las malas o buenas energías no son más que un concepto espiritual, más bien los gatos son capaces de ver un lenguaje no verbal de las personas, y darse cuenta de su estado de ánimo, percibiendo las feromonas o la adrenalina que expulse a la persona, el mito de que los gatos limpian las malas energías viene del antiguo Egipto, ya que se les consideraba sanadores, gracias a su buena higiene y a que mantenían los hogares limpios de ratones, y esto porque los ratones eran considerados portadores de enfermedades y de malas energías, y muchas más culturas ayudan a seguir con el mito, como lo puede ser China o Japón, en donde es muy popular la historia del gato chino de la suerte, Maneki Neko, quien aleja los malos espíritus y atrae la buena fortuna, conclusión, ¿los gatos absorben mala energía? No, comenta alguna otra creencia que hayas escuchado y veamos que tan real es.